¡Hola! Les hablo rápidamente porque tengo música y no quiero que me desmonetice el video YouTube, pero en el día de hoy voy a limpiar la casa de mis papás, ya que mi hermana está afuera. No se preocupen, todo está bien. Mi papá está trabajando y pues me tocó limpiar. Ahorita voy a lavar los trastes y pues quédense viendo todo el video. Y después de un buen ratote ya quedó toda la casa limpia. Ya lavé los dos baños, recogí el cuarto de mi papá como vieron, hice de comer y ahora ya me voy a mi casa a bañar porque ando demasiado, demasiado, demasiado sudada. Así es de que ahorita nos vemos. Vámonos ya a hacer de comer. ¿Está sucio mi teléfono o son mis lentes o qué? Vean, el pantalón café, ¿se acuerdan de los que acomodé el otro día? Pues ya me lo puse y la verdad es que sí me queda bien. Pensé que no me iba a quedar. La verdad que está muy cómodo, está súper suavecito. Ay, perdón por tanto movimiento. Ok, pues vámonos. Ah, déjenles muestro ya que salí al patio. Vean, todas estas plantas, esa, esa de allá, esa, esta, estas de aquí, las teníamos en la papelería, pero ahora como no hemos estado abriendo, pues las puse acá en el patio. Esta de aquí, entre que quiere vivir y morir. Acá estos gajitos que los saqué de una planta que tengo aquí, de esta. Vean, de una sola puedes sacar un buen. Vean, nada más los tienes que dejar que crezcan, que se hagan un poquito más grandes y ya después solamente los plantas. Espero que sí se den porque una vez planté y se murieron. Pero bueno, vean esta también, ya cómo ha crecido. Entonces, pues, veamos si estas plantitas se recuperan porque, vean, ya estaban un poquito secas. La que estaba aquí, de florecitas blancas, ya murió. Esa sí, no la pudimos salvar. Pero bueno, todas las demás ahí andan, vean. Y vean cómo está el piso, por más que lo lavo, no, no queda. Pero bueno, vámonos. Hello, Wiss, día 341 de cuarentena. El día de hoy me tocó lavar. Acá está atrás la lavadora. Me acaba de hablar mi papá que no le dio de desayunar al max. Así es de que me toca subir. Este, y pues sí, ando un poco cansada porque pues estoy lavando. Y ya saben que yo siempre llevaba la ropa a la lavandería. Pero pues, este, ha estado cerrado. Así es de que me tocó lavar ahora. Y bueno, pues los dejo antes de que se me haga más tarde. Este perris es demasiado fino. Tiene que comer croquetas secas con mojadas. Así es de que. Veanlo. Max. Maxi. Ay, papá. Ay, sí, papá. It's a gordis. Ay, ay, ay. Ay, esos maxis. Esos maxis. Qué hojazos. Qué hojazos te cargas. Ay, pues yo, yo. Ya está súper gigante. Da la patita. Dame la pata. Oh, ok. Dame la pata. Dame la mano. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Oh. Ok. Bye. Ya terminé de lavar. Mi teléfono. Mi teléfono ya se va a pagar. Así es de que pues ya me voy. ¿Y por qué no me enfoca? No sé, pero ya me voy a mi casa. Vean. Es lo poquito que lavé. Muy, muy poquito. Ya pasaron unas cuantas horas. Y ahorita voy a ver si ya se secó. Así es de que. Manos a la obra. Hola. Día de cuarentena número 472. Este, yo sigo bordando. Vean mis ojeras. Me ha estado dando muchísimo insomnio. Y la verdad es que no sé por qué. A lo mejor porque como no estoy haciendo actividad en todo el día, pues en la noche está el cerebro así como que... ¡Ah! ¿Vanme a hacer algo? Y pues sí. Bueno, mejor se los enseño aquí en una foto. Así es como va el gráfico hasta este clip. Voy grabando clipsitos chiquitos durante la semana y así para poderlos juntar en un videoblog. Ahorita tengo que salir porque el spray que le pongo para perfumar a los moscos, como están diciendo por aquí, ya se me terminó. Voy a ir por eso. Voy a ir a ver si hay un spray, el que uso para sanitizar este mi cama. A ver si hay porque ya se me va a terminar. Y el otro día que fui, no había. El día de hoy es sábado. Ya bajé los cubrebocas del carro. Ahorita me los voy a poner. Y pues quiero ver si está abierto el lugar donde me gustan los frappuchinos. Con el que salgo en uno de los videos. O sea, me antojó muchísimo, muchísimo, muchísimo. También quería como un elotito o unas cosas de esas, pero pues no se puede. Y pues sí. Aquí sigo bordando. Vean mi dedo. Déjenme, quito yo a ver si enfoca. Bueno, no enfoca. Pero lo traigo algo lastimadito porque como saben no me gusta usar, este, ¿cómo se llama? ¿Dedales? Como les decía, no me gusta usar el dedal, entonces lo traigo algo lastimado. Me piqué dos veces ahorita y sí sentí que me dolió. No me salió sangre, pero sí, sí sentí que me dolió. Entonces déjenme, voy a hacer eso que tengo que hacer. Y pues espero que estén bien en sus cuarentenas. Y hay que buscar algo para hacer en estos días, porque si no esto se va a pasar súper lento. Entonces, pues bueno, los dejo. Vean, todo lo que no es comida, lo tienen cerrado. Lo que me compré. Es un frappuccino clásico. Vean, trae una bola de nieve con crema batida, canela. No es muy saludable, pero pues bueno. Y vean. Me conseguí este botecito. Y aquí estaba echando todos los sobrantes de mis hilos. Y por ahí al fondo se ve mi cuadro. Pero no se los quiero mostrar hasta que esté terminado ya, porque me falta muy poco. Otra cosa que vi ahorita que fui, fue que no hay cubrebocas, ni alcohol. No hay del sanitizante para las telas. Como les dije, todo lo que no es de primera necesidad, lo están, este, ya lo prohibieron. Por eso es que yo no he estado abriendo la papelería. Ahorita me voy a poner a ver, este, un video de... De Isabel Blocks. Ahorita en un ratito me voy al estudio a seguir bordando para poder aquí echar del insecticida. Y pues ya ratito dormirme. Miren, este es el rompecabezas que estoy armando. Tiene 1,500 piezas. Es la marina de Dubai. Y supuestamente esta edición es gold. Y sí se nota porque las piezas, vean, tienen como un tipo de grabadito. Son un poquito más gruesas y sí se sienten más finitas. El otro rompecabezas que armamos, este, las piezas eran muy delgaditas. Y por la parte de atrás traían la numeración. Así es de que fue muy, muy difícil armarlo. Suponiendo traían, eh, 101. Suponiendo, todas, todo un bloque. Era 101, 102, 103 y así se iban. Entonces era mucho más fácil. Porque pues todas las piezas que eran 101 las juntábamos. Las 102 y así nos íbamos. Y pues ya era más fácil encajarlas. Este, este la verdad es que no. Y pues sí, en este sí tienes que ir buscando las piezas. Eh, de que queden bien. Eh, siempre, eh, procuro empezar por estas de las orillas. Esto de aquí, este que ya tengo armado va aquí. Solamente que aquí me falta una pieza. Creo que está en la caja. No la he de haber sacado bien. Y pues tengo agua, tengo frituras, tengo, este, un repelente picante y todo eso. Para poder estar a gusto aquí. Acá tengo la laptop. Porque me pongo videos, música y así. Y me pongo a escuchar. Eh, mientras en mi cuarto tengo, este, repelente, insecticida. Eh, puesto. Para, eh, al ratito irme a dormir. Ahorita sí voy. Creo que esta pieza. Es de, de estas de aquí de arriba. La verdad es que no estoy muy segura. No sé si, si sea así o si sea de acá. Pero ahorita lo vamos a averiguar. Vean, y acá tengo otra pieza. Que aquí igual me hace falta. Aquí tengo otra que va, creo que aquí. Y pues sí, así la llevo. Vean, así va mi bordado. Así va mi, mi gráfico. Ya casi lo termino. Vean. Ahorita acabo de terminar este pedacito de aquí que va en blanco. Eh, ya es todo lo que es como quien dice parte del gráfico. Todo esto, todo esto hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, hasta acá. Es solamente relleno de estos colores y de este, todo este pedazo. Es lo que se me hace más tardado y enfadoso. Y estar haciendo relleno. Y sí, como pusieron en una publicación, este gráfico es muy cansado. Porque tiene bastantes bloques de un solo color, vean. Todo este bloque, este es de color, eh, como blanco, color, este, clarito. Vean. Hay muchos pedazos que son grandes del mismo color, vean este. Que va hasta acá. Este. Este que es un, un, un solo color desde aquí hasta acá. Eh, aquí no sé por qué, no se distinguen los dos colores, pero aquí son dos colores diferentes. Y vean. Este sí es un poquito cansado. Aquí lleva un pedazo grande, de un solo color. Así es lo que, eso es lo que me queda por hacer. Pero ya casi lo terminamos. Tuve que venir a comprar un hilo, pero vean. Así se ve todo esto. Como ya voy a terminar el, el cuadro. Ahora lo que hago es guardar todos los hilos. Nada más voy a dejar esos tres afuera, que son los que voy a ocupar. Vean. Me terminé esta madeja. Ya casi me terminó esta otra, que es del mismo número. Y me va a hacer falta. Eh, fui al, al centro a ver si encontraba el hilo y no lo encontré. Así es de que, pues, vamos a ver cómo es que le, lo termino. No sé si en mis hilos que tengo repetidos tenga otra madeja. La verdad no sé. Pero bueno. Déjenlos acomodo. Ya sé que aquí todas mis cajas. Vean. Y ahorita voy a, este, tengo la pila cargando. Por ahí se ve. Ya estoy escuchando música. Me voy a meter a bañar. Eh, y ahorita voy a empezar a, para grabar el otro, otro video que tengo para el día de mañana viernes. Así es de que, dejen acomodar aquí para organizarme. Vean, así llevo el, el rompecabezas. Va a estar súper, súper largo. Vean, va a abarcar yo creo todo esto. Vean hasta dónde está. Vean todo lo que me falta. Pero hoy hice todo esto. Unas partes de aquí que tenía. Unas de aquí también. Estas de aquí. Unas de aquí también. Me llevé mucho tiempo haciendo esto porque pues casi todo se parecía. Pero bueno, ya está. Nada más queda el charolazo del foco. Pero bueno, ya me voy a ir a, a dormir. Vean todas las que faltan. Ya me voy a ir a dormir porque ya van a ser las doce de la medianoche. O las once, creo que las once. Dejen apagar aquí. Y pues sí, vámonos a dormir. Vean el nuevo proyecto que tengo. Ya ahora que casi termino el de, el jarrón. Hoy volví a ir a ver si había el color este que me falta. La verdad es que no. Tengo este que es en la, en la marca Anchor. No, perdón. En la marca DMC. Pero creo yo que sí se distingue mucho, ¿no? Como que este color es más oscuro aunque sea el mismo. Nada más que la de, de diferentes marcas. Y pues nada más me queda este pedacito por, por bordar ese color. Y pues no encontré. Me mandaron una foto de una página de, de Facebook. Pero solamente venden DMC. Y pues no me sirve. Yo necesito lanchor. También les dije que les iba a mostrar cómo es que yo tenía mi tela. Y a qué era lo que me refería cuando decía que, este, los tenía todos en la misma tela. Esperen, me dejen la acomodo. Vean, a esto me refería de que hago todo en la misma tela. Este es el, el gráfico del, del jarrón como ven. Y allá tengo el del corazón verde que ustedes acaban de ver. Vean. Era un pedazo de tela súper, súper grandote. Muy, muy grande. Pero, este, con todos los gráficos que he hecho. Pues se ha hecho más pequeño, más pequeño. Este, la tela. Pero sí. Vean, yo hago uno aquí. El otro lo tengo allá. El de la última cena. Voy a contar los puntos. Y si me alcanza de aquí para acá. Pues lo voy a hacer. Porque este todavía no lo termino. O la otra sería cortar este. Pegarle cinta como aquí. Y ya. Y pues aquel de allá. Este, pues igual recortarlo. Porque aún no sé qué es lo que voy a hacer con el lo del corazón. Pero sí, este, hago la cuadrícula de un buen pedazo. Para ver este, qué gráficos me caben en la tela. Este es la última, el último pedazo de tela que tengo. Tengo uno de la marca DMC, pero ese lo tengo guardado. Lo quiero para un, este, gráfico que lleve esas tonalidades. Porque el tipo de tela es color verde o azul. Ya no me recuerdo bien. Pero igual. Esto es a lo que me refería. Vean. Y, este, me fui a... Al centro. Obviamente con mi cubrebocas y toda la onda. Aquí puse los colores que me hacen falta. En DMC y en Anchor. Casi siempre voy primero y busco los de Anchor. Y ya después, este, busco los DMC. Me gasté... 53 pesos. Vean. La madeja me costó 5.99. Y en la etiqueta que tenía donde tienen los hilos decía que 7.99. Entonces, pues bueno. Había dos, eh... Este, hilos de DMC. Que yo no sé por qué. Y estos me costaron 8.50. Pues me los traje. Que es este. Y otro... ¿Cuál era? Ah, este. Vean. Y ahorita, pues voy a ver si los tengo repetidos o no. Me compré otro paquete de agujas. Como saben, yo a los hilos les voy dejando las agujas. Y ya nada más tenía estas poquitas. Así es de que me compré otro paquete. Déjenlos en bovino. Y pues sí. Ahí me compré este. Que es del matizado. Y este otro porque creo que no los tengo. La verdad es que no recuerdo. El verde sí no, no lo tengo. Y pues bueno. Dejen, hago eso. Y pues sí, vean. Mi tiradero. Y bueno, con esta cara de destrucción. Por todo esto de la cuarentena. Que está haciendo mucho calor y demás cosas. Yo me despido. Al final te dejo un circulito con mi cara y en el otro canal de mi hermana para que te suscribas. No te olvides picarle a la campanita para que te lleguen todos los, los, las notificaciones de los videos. Al final te dejo los dos videos anteriores. Espero que te la estés pasando bien. Que toda tu familia esté sana. Y pues me despido. Yo soy Pili Hernández, la brujilliza mayor. Y nos vemos. Bye. 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 ¡Gracias!